La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7.20 minutos de la mañana, amigas y amigos, resulta que Jennifer Fuentes, nuestra eficiente productora, consiguió el link de la nota de últimas noticias que quería leerle. Yo no la tengo aquí, pero me la van a poner en pantalla y se las voy a poder leer. A ver, ponchala, Jennifer. Panamá dice que deuda fue inflada en Venezuela. Gerente de la Zona Libre de Colón involucra a funcionarios venezolanos en fraude con la deuda. Leopoldo Benedetti afirma que en octubre de 2013 entregaron a Eudomar Tobar todos los datos de empresas tramposas. Sigue bajándolo. El gerente de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, informó que empresarios venezolanos en componenda con funcionarios del gobierno se confabularon para hacer trampa e inflaron la deuda con exportadores panameños. En declaraciones a la cadena TVN Noticias de Panamá, Benedetti aseveró que el equipo técnico de trabajo del presidente Maduro, conformado para tratar el tema de la deuda con los exportadores panameños, conocía de esas irregularidades desde octubre pasado, cuando una delegación panameña que él encabezó se reunió con Eudomar Tobar, en ese momento presidente del Banco Central de Venezuela. Benedetti, quien lideró el equipo panameño para tratar el tema de la deuda, señaló que tras recibir toda la documentación por parte de Cadivi, se descubrió que de los 1.472 millones de dólares que los venezolanos presentaron como débito, un total de 937 millones de dólares no tenían relación con la Zona Libre de Colón. Humildemente, pues, un guisito de mil millones de dólares. Así han arruinado a este país. Así han arruinado a este país. Desde octubre lo sabía Eudomar Tobar. Han pasado seis meses, cinco, bueno, cinco meses. ¿Cómo se le puede decir a esto? Aparte del gigantesco ridículo que acaba de hacer otra vez Nicolás Maduro sobre este mismo tema. Bueno, vamos a leerles los periódicos. Mientras quedan. Protestas alejaron más al gobierno y a la oposición. Esto es un balance que nos hace el Universal de un mes de protesta. Aquí no ha quedado bien nadie, señalaron expertos sobre los 29 días de actos de calle estudiantil. Paz represiva del Ejecutivo y fractura de la unidad son algunos de los resultados. Estudiantes marcharán hoy hasta la Defensoría del Pueblo. La foto es de Táchira, manifestaciones más intensas en el interior. En Táchira la noche de este lunes se vivió otra jornada de acciones de calle y de estudiantes quienes relataron que desde camionetas blancas y motorizados armados dispararon contra un grupo de jóvenes y se ganó la vida del universitario Daniel Tinoco. En Mérida continuó la violencia de efectivos policiales y la Guardia Nacional que dejó un saldo de 16 heridos. Fuertes disturbios entre la fuerza pública y manifestantes en Lara culminaron en un herido de vale y cinco por perdigones. Cortes de luz y lacrimógenas aplicaron anoche en Chacao. En Senado de Estados Unidos aprueban una resolución sobre el país. Exhortarán a Barack Obama a negar visa y congelar activos de los responsables de violar derechos humanos y a manifestantes pacíficos en Venezuela. Y aquí abajo quiero leerles algo que vamos a hablar con Héctor Faúndez. Legisladores llevan protesta venezolana a posesión de toma de bachelet en Chile. Si ustedes pueden ver, acércalo más, acércalo más, ahí. Este señor cargó una chapita de SOS Venezuela. Yo no voy a decir, es un diputado, son varios diputados chilenos que cargan esta chapa de SOS Venezuela y no SOS Venezuela, como dice Maduro que somos argentinos. No, no somos argentinos. SOS significa salven nuestras armas, almas, perdón, en inglés. La misma foto para el nacional, que para el universal, el ejército se incorpora a la represión en Táchira. El alcalde de San Cristóbal denunció que el componente militar llegó para reforzar a la GNV. Ayer se anunció que 30 colectivos organizan el rescate del territorio asediado por la ultraderecha. Y esta declaración en sí misma, que le vamos a leer dentro de un rato, es notitia criminis. Y, pues, si es verdad que los colectivos están diciendo esto en abierto, pues, esto es como para terrorismo de Estado. Aquí, resultados de la marcha. Médicos presentarán cinco puntos para resolver la crisis. Esto es una consecuencia de la marcha que no dejaron hacer a los verdaderos médicos venezolanos. Los profesionales de la medicina tendrán hoy una reunión con el presidente Maduro. Le recomendarán, entre otros asuntos, que declare la emergencia en el sector salud. Lo que permitiría otorgar las divisas necesarias para la pronta adquisición de medicamentos. Últimas noticias. BCB sabía de mafia panameña. La derecha no marchará en Caracas. Y Maduro, mientras el golpe esté activado y la oposición no dialogue, no entrará. Aquí abajo, la foto principal, Bachelet agarró el coroto por segunda vez. Justamente sobre ese tema, y sobre muchos otros temas, o varios otros temas, queremos hablar con Héctor Faúndez. Él es internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Si no me equivoco, porque estoy tocando de oído, no tengo a la mano el currículum de Faúndez, pero es muy conocido por su actividad pública. Y sobre él quiero hacerle esta primera pregunta. Él es venezolano de origen chileno, emigrado en los momentos en los que aquel país se vivían tiempos difíciles con la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, doctor Faúndez, Venezuela, que fue un faro de democracia que lo recibió usted y a miles de otros exiliados de las dictaduras del cono sur y de las dictaduras europeas y de las dictaduras de todo el mundo, hoy es un mal ejemplo, mientras su país es un hermoso ejemplo de democracia en el mundo. ¿Qué mensaje se puede obtener de esto? ¿Qué moraleja deja este análisis? Buenos días, Pedro. Un placer saludarlo a usted y a quienes nos están viendo en este momento. Desde luego es preocupante y lamentable que algunos que hemos tenido que emigrar de nuestras patrias de origen en busca de más democracia y más libertad, nos vengamos a encontrar con una situación como la que estamos viviendo hoy en Venezuela. Doctor Faúndez, ¿cómo interpretar el hecho de que en Chile ya hay, digamos, conciencia en algunos sectores al menos de, no solo en Chile, en toda América Latina, de lo que está pasando en el país? ¿Cuál es la percepción sobre lo que usted tiene que internacionalmente, cómo se está evaluando internacionalmente al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, tal vez el primer elemento es que la Unión Europea ya comienza a poner los ojos en Venezuela. El Parlamento Español en el día de ayer ha aprobado por amplia mayoría una resolución manifestando su preocupación por lo que está ocurriendo acá. Asimismo, en el día de hoy, UNASUR va a considerar la situación de Venezuela y es altamente probable que decida designar a una persona para que preste sus buenos oficios o designar a una delegación para que visite el país y recoja información. Es decir, no me extrañaría también que dentro de poco el Secretario General de Naciones Unidas tome algún tipo de medidas y designe algún asesor especial o algún enviado especial suyo para recoger información de lo que está ocurriendo en Venezuela y al mismo tiempo comenzar a dialogar con los sectores en pugna. Doctor Faúndez, yo quería detenerme en esta declaración que se hace sobre que 30 colectivos organizan el rescate del territorio asediado por la ultraderecha. Esto tiene que ver con Táchira. Pero en su rol de abogado, doctor Faúndez, ¿qué evaluación le merece a usted esto? Porque, ¿cómo el gobierno cede, digamos, el monopolio de la violencia a una organización paramilitar? ¿Y qué consecuencias tiene esto a largo plazo para un gobierno? Bueno, tal vez dos consideraciones que me parece relevante mencionar. En primer lugar, la circunstancia de que mientras se impide que sectores de oposición ejerzan sus derechos constitucionales de marchar y protestar por las calles de Caracas, el gobierno nacional permite que grupos paramilitares impongan el terror en las calles de Venezuela. Entonces, eso me conduce a una segunda consideración. Lo que puedan estar haciendo estos grupos paramilitares es disparar, asesinar a mansalva, a jóvenes estudiantes desarmados. Eso puede llegar a constituir un ataque generalizado en contra de la población civil. Entonces, es un ataque sistemático apoyado y avalado por el gobierno nacional. Y eso puede llegar a configurar a la larga un crimen de lesa humanidad. Es un acto de terrorismo de Estado en todo caso. Y le dejo la pregunta para el próximo corte. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Héctor Faúndez ya en la recta final de este Día Promete. Gracias.